¿Qué tal? Bienvenidos, estamos arrancando, iniciando esto que es Black to Rock, en donde en esta ocasión Jonas este 5 de noviembre, así es que quédense con nosotros, aquí arrancamos ¡Vámonos pues con este primer bloque de este programa, en donde pues ya les comentábamos hace unos minutos vamos a darles a conocer por ahí un poco de lo sucedido dentro de esta primera edición del Festival Catrinas sin embargo, antes les quiero comentar que el próximo 29 de noviembre se estará presentando también en la ciudad de Puebla en Acrópolis, Puebla, esta banda legendaria y que tuviera mucho auge por ahí de los 90, de los años 90 la cual es liderada por Fred 2 y estamos hablando nada más y nada menos que de Limp Bizkit pero esta banda pues no lo hará sola porque pues viene acompañada de esta otra banda legendaria del hardcore denominada Suicidal Tendencies, la cual tuvimos oportunidad de poder checar ahí en el pasado Hell and Heaven Metal Fest, que sin duda pues rifa bastante, bastante bien así es que no se los pierdan el próximo 29 de noviembre en Acrópolis, Puebla y por supuesto ya vayan buscando sus accesos por otro lado, este 10 de noviembre se dio a conocer la revelación del cartel oficial de lo que será la edición número 18 del Vive Latino sino de la cual por supuesto aquí también más adelante en otros programas les iremos dando a conocer todo lo relacionado al festival pero principalmente con lo que son las bandas para que las vayan conociendo porque sin duda alguna uno nunca termina de conocer pues a las diferentes bandas que surgen o incluso algunas otras que no tienen tanta difusión pero que aquí nosotros a través de este programa les iremos dando a conocer por otro lado y ya para entrar relleno a lo que nos tiene en esta ocasión pues con este programa pues les vamos a presentar ya algo de Clemente Castillo uno de los que estuvieron dentro de este primer festival Catrina realizado el pasado 5 de noviembre en San Andrés, Cholula, Puebla y por supuesto algo de lo que les podemos platicar pues acerca de ahí de esta presentación o este inicio que tenemos como prensa de poderle darle cobertura pues es que se estuvo ahí aventando un cover de los señores de los fabulosos Cadillacs denominado Calaveras y Diabitos entre algunas otras muy buenas canciones que sin duda alguna todos sus seguidores estuvieron coreando durante su presentación a pesar de que se hizo presente también la lluvia a partir de esos momentos pero pues sin duda alguna eso no impidió que todos los presentes disfrutaran de su presentación aquí se los dejamos, él es Clemente Castillo aquí en Black to Rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vámonos ahora con algo del chileno Pedro Piedra quien posterior a la presentación de Clemente Castillo se hizo presente también para dar ahí su directo ante todos los presentes que como ya les comentábamos hace unos segundos, hace unos minutos pues ahí la presencia de la lluvia hizo que se apagaran un poquito los ánimos sin embargo durante su presentación de Pedro Piedra hubo también momentos agradables bastante prendidos ahí con todos los que estaban presentes con todos los que pues iban ahí pues a la mejor tal vez algunos más, algunos menos directamente a lo que era su presentación entre algunas otras bandas por supuesto pero bueno nosotros aquí les dejamos un poco de lo sucedido durante la presentación del chileno Pedro Piedra Las niñas quieren verse bien, verse bien, verse bien independiente que no esté o no esté No más te va a borrar, ¿quién les enseñará? tarde tras tarde va buscándola Si encuentras algo que cuidar, cuídalo, si es un juguete nada más es mejor Estamos a mitad del programa y para este episodio de los que hicimos este cuarto, este tercer bloque, perdón, tenemos a los venezolanos de O'Kills, quienes pues también ahí se dieron cita dentro de esta primera edición del Festival Catrina, realizado apenas este 5 de noviembre en San Andrés, Cholula, Puebla, y del cual pues bueno, durante su presentación estuvieron haciendo una muy buena interacción ahí con todos los presentes, regalando ahí algunos silbatos y realizando pues ya les decíamos ahí diferentes pues acciones, actividades de interacción entre público y artistas, así es que pues bueno, estuvieron bastante buenos y de hecho nosotros aquí dentro de este programa de Black to Rock ya les habíamos comentado un poco acerca de ellos dentro de algún otro festival que les presentamos y que por supuesto y adelantándoles para todos aquellos fanáticos seguidores de esta buena banda de O'Kills, pues esta agrupación también estará presente dentro de lo que será la edición número 18 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2017, pero de ello ya les estaremos hablando más adelante sobre este gran festival y en el cual hemos estado dándole cobertura durante pues los últimos prácticamente 7 años, sin embargo por el momento nosotros les dejamos su presentación de O'Kills dentro del Festival Catrina 2016. ¡Gracias! 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 llegado ya a la parte final y para cerrar este primer programa de los dos en donde les vamos a presentar un poco de lo sucedido del pasado Festival Catrina realizado apenas este 5 de noviembre por ahí en Villas Arqueológicas de San Andrés Cholula, pues lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Caloncho quien pues a través de sus melodías, pues tropicalonas por ahí cadenciosas y a través de temas como Palmar y Chupetazos quienes pues bueno temas que estuvieron por ahí también coreando todos los presentes, pues nosotros es como vamos a cerrar este primer programa, de igual forma pues agradecemos ahí a Mariana Alcántara de Bacha Promotora quienes bueno pues nos dieron el acceso como también en algunos otros eventos anteriores para poderles darle cobertura y por supuesto por supuesto dar a conocer un poco de lo que sucede para todos ustedes, todos aquellos que nos siguen a través de este programa de Black to Rock el cual pues bueno les recuerdo nos pueden seguir dentro de la zona centro-oriente de Puebla y la zona sur de Tlaxcala a través de Metrópoli Televisión y para quienes pues no pueden hacerlo a través de este medio de esta televisora está el canal en YouTube que bueno pues más que nada es un apoyo que tenemos para darles a conocer parte de lo sucedido porque también como hay un poquito de restricción ahí por los derechos de autor y demás cosas que muchos sabrán pues bueno únicamente les mostramos tan solo un poquito de cada una de las participaciones de los artistas así como de los videos que también normalmente por aquí les vamos a conocer en relación a los diferentes eventos y festivales así es que los invito para que nos sigan a través de las redes sociales principalmente ahí en YouTube en nuestro canal que es Garco Producciones y por supuesto también ahora ya nos pueden seguir ya pueden darle like ahí a nuestra página oficial de Facebook que lleva el mismo nombre de este programa que es Black to Rock así es que pues no no dejen de seguirnos todos los viernes a las 5 de la tarde perdón con una repetición los miércoles también a las 5 en el mismo horario para que conozcan todo lo que aquí en Black to Rock les vamos preparando para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer qué es lo que tienen que considerar con respecto a algunos de los diferentes eventos y festivales y ya por último les recuerdo el 29 de noviembre se hace presente Limbiscuit en compañía de Suicidal Tendencies en la ciudad de Puebla en el Salón Acropolis así es que busquen ya sus accesos y no se pierdan de este gran evento por otro lado de igual forma pues también les recuerdo que apenas este 10 de noviembre se dio a conocer el cartel oficial del Vive Latino con muy buenas bandas grandes bandas que ustedes ya pueden checar dentro de la página oficial de este festival que es vivelatino.com.mx y por supuesto ya pueden ir buscando sus accesos más adelante dentro de este programa les iríamos dando a conocer pues ahí un poco más a fondo de la información acerca de este mismo festival y por supuesto de las bandas que estarán presentes pero bueno en esta ocasión y por este por nuestra parte pues esto ha sido todo los invitamos a que nos sigan cuídense pásenla muy bien que tengan un gran fin de semana porque aquí los esperamos con más información más de lo relacionado a este primer festival Catrina de 2016 realizado en San Andrés Cholula para la próxima semana nos vemos que tengan un gran fin de semana hasta la próxima asmus por Bijan Sola 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 Pim Música y fracasar y querida pedir doen enjay dol en min quise saber motocic cara que Pasa el tiempo aquí, y no regresa Me quiero vivir Paso el tiempo así Y no recuerdas Que era tan feliz Bajamos recuerdas Por favor Pasa el tiempo así Pasa el tiempo así Pasa el tiempo así Pasa el tiempo así Pasa el tiempo así